El alcalde Gustavo Petro propuso que si se firma la paz, los guerrilleros en un futuro puedan integrar las fuerzas militares. Eso se hizo en El Salvador y es una experiencia que nosotros vivimos personalmente y que aconsejaría. Según él, esta idea porque quien tenga principios militares lo haría sin problema alguno. Hay personas que tienen una vocación militar, no tienen una vocación propiamente política, ni siquiera social. Para que se desarrollen plenamente, tienen que tener los campos abiertos. Entonces sí me parece que personas que han tenido una vocación militar puedan permanecer dentro de la carrera militar. Por ahora se desconoce si esta propuesta la apoya o no el presidente Juan Manuel Santos, que hoy anunció que acabaría con el servicio militar obligatorio. Si logramos la paz, y la vamos a lograr en este año, vamos a lograr esa paz. Inmediatamente voy a eliminar el servicio militar obligatorio. Lo dicho por el mandatario fue ratificado a través de su cuenta en Twitter. Eres. Gracias. Eres. Yo, yo, yo. No, yo. Yo, yo. Yo, yo. Y yo, yo. Yo, yo. Gracias por ver el video.